En estos días te estuvimos contando sobre el Campeonato Federal del Asado que se desarrolló ahí en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue noticia realmente, además nosotros hacemos énfasis siempre acá en el programa sobre lo federal, sobre lo importante que es darle la importancia a todas las provincias por igual. Y este fue el primer campeonato que se realizó con ese objetivo. Ahí la vemos a la ganadora, Nathalie de San Luis, además una mujer, nos encantó. La primera parrillera ganadora, en segundo lugar un riojano, en tercer lugar un tucumano. Pero eso es lo que queríamos destacar, la federalización también de este tipo de certámenes. Vamos a conversar con Julio Taller, que es Director General de Desarrollo Gastronómico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Julio, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer, Julio. Bueno, queremos destacar eso porque nosotros acá en el programa siempre hacemos hincapié en eso, en federalizar el país, en darle la misma importancia a todas las provincias, en que se destaquen también las bondades de cada una de las provincias. Bueno, y en este caso ustedes lo hicieron en este campeonato. A ver, dame el balance, después de que ya pasaron dos días de este torneo. La verdad que, como decís, es muy importante federalizar, más que nada, estos eventos con la tradición del asado, ¿no?, tan importantes en todo el país. Y el balance es muchísimo más que positivo. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que vino. El evento se hizo el domingo 14, en la 9 de julio, al pie del obelisco, con un participante de cada provincia, más la Ciudad de Buenos Aires. Y vinieron 500.000 personas, 500.000 vecinos a disfrutar del día, no solo de la competencia, sino de las más de 50 parrillas que había a lo largo de toda la 9 de julio. Esta fue la cuarta edición. ¿Las ediciones anteriores también tuvieron estas mismas características? Tuvieron características muy similares. Dos se realizaron en la avenida 9 de julio y una se realizó en el barrio de Mataderos, pero con el mismo formato todas. Bueno, ¿y en qué coincidió la parte del campeonato en sí? ¿Cómo participaban estos concursantes? ¿Cómo se elegía? A ver, contame cómo fue el proceso. El proceso de selección fue a través de una convocatoria para todos los parrilleros profesionales que trabajen a lo largo de todo el país. Después se hizo, a partir de esa inscripción, una preselección y entrevistas a cargo de UDRA, que es la asociación del sindicato gastronómico de CABA. Y ellos fueron los que eligieron a cada uno de los 24 participantes. Y luego la competencia en sí se desarrolló en tres grupos, tres fases de ocho competidores por fase, en el cual se puntuaban sabor, presentación y punto de la carne. Y los seis mejores de esas tres fases pasaban a la gran final. Y después, con otros cortes de carne, se realizaba el mismo proceso. Bueno, quiero que me hables de Natalí. Quiero que me hables de la ganadora. Una mujer, la primera vez que una parrillera gana ante... ¿Había muchas mujeres concursantes? Habían dos. ¿Dos? Dos. Y una de ellas, la ganadora. Contame cómo fue ese momento. Me imagino. Sorpresa. Hasta ella. Sí. La verdad que... Sorpresa por ahí el resultado, es verdad, que ganó una mujer y que es novedoso. Pero la verdad que cuando estuvimos ahí y la vimos cómo manejaba la parrilla, nosotros lo vimos durante todo el día, en los eventos previos, en las fases eminatorias, la verdad que se manejaba espectacular. No nos sorprendió internamente que gane. Claro. La posibilidad de probar lo que ella cocinó y la verdad que era una cosa impresionante. Así que hay que sacarse el sombrero por Natalí, una genia. Tal cual. Es genial que sacarse el sombrero. Me encantó. Fue noticia en todo el país que una mujer haya ganado. Porque tiene que ser así. Tiene que ser así. La mujer animarse a la parrilla, al asador. ¿Por qué no? No. O sea, no tendría que sorprendernos. Pero está buenísimo que haya pasado para que reconozcamos eso también. ¿Cuál es el objetivo de este certamen, Javi? ¿Cuál es el objetivo que ustedes se proponen? Además de federalizar, pero que es potenciar el sector de la carne. A ver, contame eso. Exactamente. Nosotros hace 6, 7 años arrancamos con el sueño de que Buenos Aires sea la capital gastronómica de Latinoamérica. Hacemos un montón de acciones y un montón de cosas para que eso suceda, para atraer turismo, tanto interno como externo, para dar trabajo en la ciudad de Buenos Aires. La gastronomía es el primer empleador por metro cuadrado. Así que es una industria muy fuerte, muy importante. Entonces, todo lo que hacemos es para levantar este sector y justamente visibilizarlo. Y con estos eventos, en este caso fue el del asado, que es lo más tradicional que tenemos en el país, intentamos también darle eso, poner el asado en boca de todos, un día festejarlo, invitar, involucrar también a todas las provincias, porque obviamente no solamente es algo de una provincia o una ciudad, sino que es de todo el país. Así que nuestra intención fue que todos los vecinos de capital y alrededores puedan probar los asados de todo el país, ver cómo se manejan los parrilleros de todo el país y darles la oportunidad a estos parrilleros, que la verdad que tuvimos también una evolución espectacular. de todos ellos emocionados, los que compitieron, los que llegaron al final, ni hablar de Natalí, que hoy es una estrella de rock por estos pagos. Bueno, terrible. Es más difícil encontrarla a ella, que no sabés, al presidente hoy en día. Es más difícil encontrar a Natalí, que anda viajando de todos lados y dando notas. No, bueno, impresionante, desde que terminó el asado, arrancó un rally de notas y no paró, no paró ni un segundo. Sí, imaginamos. Está buenísimo que sea así. Pensaba también, Julio, qué lindo estar en presente ahí, porque más allá de tener representantes de todas las provincias, qué costumbres distintas tiene cada una de las provincias, ¿no? En cuanto al asado, por ejemplo, que es un emblema argentino, cada provincia, viste, le da el toque distinto, de cómo asarlo, de con qué acompañarla. Está buenísimo también para eso, también, ¿no? Ver y comparar y mostrar la representatividad de cada una de las provincias. Total, y era muy notorio, como decís, las distintas tradiciones, porque, a ver, la competencia, todos tenían los mismos cortes de carne. Sí. Pero cada uno lo podía tratar como él o ella quiera, con carbón o leña, o un mix de los dos, con distintas salsas, con distintas aromáticas, especias, verduras. No, la verdad que se vieron las distintas formas de cocción y tradiciones de cada uno de ellos, así que es súper interesante. Bueno, ¿pudiste probar? Sí. Sí, tuve la suerte de ser uno de los jurados de la competencia, así que imagínate. Más allá de la ganadora, de los tres ganadores, ¿cuál elegís vos, particularmente, si tuvieses que comer un asado ahora? La verdad que el de Natalí me pareció impresionante, lo dije antes de que se conozcan los resultados. El de Salta también me pareció muy bueno y Tucumán. Esos son los que tengo presentes, porque la verdad que después de ser jurado y probar tantos, los que tengo más presentes son esos tres. ¿Y te acordás por qué elegís esos? ¿Cuál era el toque de cada uno? Cada uno tenía lo suyo, como te decía, pero tal vez los aromas y las especias, muchos traían especias de cada una de sus provincias, mix. Y eso le daba algo que acá por ahí no es tan común, agregarle cosas más que sal y pimienta, agregarle distintas hierbas, aromas, olores. Eso fue espectacular. Bueno, lindísimo. Te agradezco muchísimo. La soñada, ser jurado de un campeonato de asado. Impresionante, la verdad que no lo podía creer. Claro, imagínate. El mejor trabajo del mundo. Es un privilegio. Julio, muchísimas gracias por este ratito. Queríamos hacer un cierre de esto. La verdad que nos gustó la idea y vamos a seguirlo también el año que viene, entonces. Vale, muchas gracias a vos. Un saludo. Un abrazo. Chau. Háganme un asado. Tomemos pernés. Háganme un asado. Tomemos pernés. Háganme una vaca.